Vamos a un nuevo encuentro internacional con Mario Kimpes. Fernando Palomo, podemos decir que este choque promete mucha emoción. Decir que estamos listos es poco. Estamos preparadísimos para lo que se viene a continuación. Un partidazo a Argentina frente a Noruega. Y bueno Mario, qué esperar para el partido de hoy. Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. El dibujo inicial es un 4-4-2. La intención aparenta ser ofensiva. Van a presionar arriba la defensa, pero muy arriba además. Seguro van a soltar a los laterales con libertad de subir a la mitad de la cancha. A mí que me traigan este estadio, pero te digo, todos los días, Mario. La verdad que es bonito. Me gusta este estadio. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. Argentina mueve la pelota y nos ponemos las pilas. Comienza el partido. Marcos Acuña. La tiene Sergio Agüero. Se abre camino el Kun. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Centro a Messi. Richa se sigue en juego. Se ha cruzado y tapa. ¡Qué bárbaro tapando otra pelota! Decide reventar la pelota. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad. De la mejor universidad del mundo. Pararse frente a sus alumnos y preguntarle. Defínanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible. Es que parece que se ha dicho todo. Hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi es de esos jugadores que no le tenés que decir dónde tiene que jugar. Porque te ocupa cualquier plazo del campo. Por la derecha, por el centro. ¡Esto es para ganarlo! Y como diríamos con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? Siempre decís, Marito, que no hay un gol en propia puerta que sea fío, ¿no? Si les cuento los rostros que veo en las tribunas, que todo porque abierto es por el gol en propia puerta. No tiene Sergio Cuero. ¡Esto puede terminar en gol! ¡De Paul no pudo ser! La tiene Kun. Messi que controla la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Y patea! Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. El tiro de esquina con peligro de Pablo Dybala. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. El Abdelawi. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Paredes. Kun Agüero. ¡Ese es Leo Messi! ¡Madre, sí te ha querido! Parece que esto defensa... ¡Viene el empate! ¡Gol Argentina! ¡Argentino! 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 Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Llegó, ganó a profundidad Mario. Y ahí está, en corto. Es un fenómeno. Realmente nunca había visto algo parecido a esto. Formidable, cabizazo Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared. Porque lo defensa por ningún lado La verdad que no han inventado nada nuevo Pero ha sido un lindo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Marcos Acuña Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Atenta, servidita para Messi ¡Gol! Cayó el segundo Ahí no va del otro Con esto, siguen alejándose del rival Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario Ha sido un centro espectacular desde la izquierda Y a esa velocidad Porque venía rápido para pegarle también Es complicadísimo Pero del cabezazo, ¿qué me decís? Es otra cosa Estupenda porque un jugador como Messi Con esa estatura Le pegó como los dioses Es el conjunto argentino Que se pone adelante en el marcador con ese golazo Cunagüero Cunagüero El Abdelawi Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Y viene el zapatazo Pero se va fuera No se puede negar que la generación de jugadas ofensivas son impresionantes Pero la definición, ¿dónde está? Llega cortando bien y recupera Esa pelota es buena, cuidado Y ahí va el pase atrás Perdiendo el partido por uno A cobrar el córner El sitio El sitio era espectacular Donde estaba parado el jugador Le mete un cabezazo Esa pelota que pica Y entra por la izquierda Córner al corazón Qué manera de atacar el balón Joshua King Hay espacio para meter la bocha Los hinches no lo pueden creer Se le ha ido Da lo mismo que vaya al medio del arco O que vaya al ángulo El gol es gol Y ya está No sé por qué hizo eso Gonzalo Montiel Balón interceptado Han completado la jugada Esta puede ser buena Transporta bien el balón Gran pelota atrás Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro Fácil recuperación del balón Avanza Argentina en el ataque Aquí puede haber peligro Gran atajada Pero sigue el juego Lo que está atajando Este arquerito Ahora le cayó fácil La anterior fue tremenda Marcos Acuña Ojo que trae compañía Y ese apoyo incondicional Que baja de las tribunas Es impresionante Este público Se saca la pelota de encima Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Kun Agüero Kun Agüero Se abre camino El Kun Interceptando el pase Atento Que se viene El tanque argentino Astro Boy De bala Ya lo vieron Como tapó la pelota Eso iba adentro Si no se cruza La gol Va a levantar la pelota Va a levantar la pelota Tres minutos Le está dando el árbitro Al partido Sin problemas Para llegar a esa pelota La tiene Y se hace famoso Partido demasiado rápido Ha quedado En posición adelantada Suena el silbato Del final de la primera parte Con ventaja mínima Para un equipo En esos momentos En los que quisiera bajar Convertirme en hombre invisible Y entrar al vestuario Para saber que dicen los técnicos Bueno yo creo que El equipo ganador A pesar de que No se está Y nos ponemos las pilas De nuevo Para el segundo tiempo Y el referir dice Que hay que seguir jugando Estos segundos 45 minutos Paredes Gonzalo Montiel Se viene acercando Ahí está para cruzarla El cune bueno Impresionante Lo de este arquero Grandes reflejos Como cuando entra El suegro a casa Es tanta la presión Sobre su rival Que el público Sigue cantando Y apoyándolos Tiro de esquina Jugando el borde Del área Recupera Yoko Kaikense Topo el zapatazo El arquero Y una estación Brillante Perdieron la pelota Hay peligro en el pase Qué bárbaro Qué bárbaro Cómo se quedó Con el balón Fácil recuperación Del balón Ese es Leo Messi Ahí se va a venir El cintro Una pelota Que no significa Problema alguno Para el arquero Se viene lateral Se viene lateral Para la esquina Ahora que cumplimos Los primeros 45 minutos Cumplimos con la obligación De analizar un poco A Messi Mario La verdad que este equipo De local Se hace muy fuerte Ya lleva 15 minutos De manejo La tiene bueno Una atajada tranquila Para el arquero Rodrigo de Paul Este equipo está levantando Un muro Una invitación clara Que lleguen a atacarles Está el rebate Le saca pintura El traveseño Y Fernando Te digo una cosa Este partido Está loco Ahora los atacantes Son los que van al frente Y buscan Ese otro gol Que le dé la ventaja Pero Se interpone el arco Detungan el juego Que está adelantado Leo Messi Atento que se viene El tanque argentino Gonzalo Montiel La tiene Sergio Agüero Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Se ve presionado En el fondo Han regalado La posesión Ahí está Messi Y el grito Conocido por niños Y grandes Además No poder Orsay Leandro Paredes Lo tiene Sergio Agüero Ahí se le fue La moncha Que bien Que lo ha hecho El de los guantes Por favor Nico Tagliafico Corta bien Esa pelota Este es Leo Messi Coloca el disparo Que gran atajada Lo de este guardia La dejada De la pelota justita El rival Esta vez No pudo ser El balón Se va de largo A ver si este cambio Es lo que necesitan Y resulta Para pasar adelante Marcos Acuña Dibala La pelota es de Dibala Cambia la posesión De la pelota Dale Leo Es tuya ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Ya tiene dos goles Y hasta el último Suspiro del partido Buscar un tercero Ese gol Merece que lo veamos De nuevo Se viene cambio En la selección Argentina Y por ahora El marcador 3 a 1 Marcos Acuña Leandro Paredes Buena intercepción Se ve presionado El equipo En su propio campo Avísenle a mamá Que esto En nueve minutos Se termina Steven Johansson Le quede el balón A la Argentina Parece que ha confundido Los colores De la camiseta Se abre camino El Kun Se convirtió En un muro El muchacho Pero así también Que quieren disparar No le van a hacer Daño al Kun Haber Nordweit Ya solo tres minutos Le están quedando El partido Esta puede ser buena Esa pelota No es más de ellos Ese es Leo Messi Mirá es Pierde la pelota Y ha regalado Una gran ocasión Ojo que el árbitro Está sumando Tres minutos Al partido Llega cortando Bien y recupera Le pega el arco Muy buena Tajada del arquero Y la verdad Que en tiempos Suplementarios Fernando Una parada Esta Es importantísima Bull Le hizo el disparo Maritos por poco Y lo asusta Este arquero Es un fenómeno Lo que hicieron Sorprender Porque la jugada Se merecía Que terminara en gol Turno de mover El banco En el seleccionado Argentino Pase La recuperación Del balón Se viene bien Pegadito La raya Corta bien Esa pelota Es en estos momentos Que el árbitro Señala el final Del compromiso La verdad Que plausible La actitud De estos jugadores Lo han tomado Este encuentro Con toda seriedad Hay partidos amistosos Que deben tomarse De esta manera Para levantar La confianza Del jugador Y del equipo También Bueno Marito Te la voy a poner Bastante complicada ¿Qué te ha parecido El partido de Messi? Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó ¿Qué te ha parecido Tu Trabaja